Hacia la mitad del siglo XX nace en Coahuila el Instituto Tecnológico de Saltillo, que habría de convertirse en soporte fundamental del desarrollo que hoy tiene la región. A lo largo de la historia, esta institución ha formado más de 15.000 profesionistas, reafirmando así su fuerte compromiso con la sociedad. La solidez educativa lograda por el Instituto Tecnológico de Saltillo permitirá enfrentar con éxito los retos del siglo XXI. Dirección General de Institutos Tecnológicos, Secretaría de Educación Pública.